La economía española desaceleró su crecimiento trimestral casi dos puntos entre enero y marzo, hasta situarse al 0,3% frente al 2,2% del trimestre anterior, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado hoy mismo por el INE. Además, el gobierno ha recortado su previsión de crecimiento de la economía española, que pasa del 7% al 4,3% para este año, 2,7 puntos menos que en sus anteriores cálculos. Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la actualización del cuadro macroeconómico y del programa de estabilidad 2022-2025 que España envía a Bruselas para que nos vayan enviando pasta puntualmente. Hasta aquí lo evidente. Ahora las previsiones. El Ejecutivo considera que el crecimiento en 2023 será el del 3,5, en el 24 del 2,4 y del 25 del 1,8. Es decir, que ya se ubican los crecimientos previstos en cifras poco sugerentes. Recordemos que esas cifras, rondando el 3%, es de una mediocridad importante cuando vienes de lo que vienes y cuando, en teoría, hay unos fondos que van a poner nuestra economía en la división de honor del mundo mundial. En la misma comparecencia, el gobierno ha dicho que lo peor de la inflación ya ha pasado y que el desempleo ya no crecerá. Que en 2023 tendremos un IPC al 2% y un desempleo en el 25 por debajo del 10%. Ole tú. No son capaces de medir lo que va a pasar la semana que viene y son capaces de apostar sobre lo que pasará en 2025. Pues si ellos son capaces, nosotros también. Quédate hasta el final. Previo like y suscripción, porque lo que hoy voy a contarte también te interesa. En la mayoría de las comparativas, la economía española se sitúa entre las que sacan las peores notas. La nefasta evolución de la economía española ha truncado las esperanzas y las promesas del gobierno de que España fuera a liderar en 2021 la recuperación. De eso no hablaron ayer. Es que es maravilloso eso de que las previsiones anteriores nadie las repase y pueda uno reformarlas tantas veces como sea necesario hasta que puedas vender como una previsión algo que ya ha pasado. Pero hasta Nadia Calviño llegó a vaticinar que nuestro país se convertiría en el motor de crecimiento de Europa este año. Pero nada más lejos de la realidad. Ahora se ha retrasado la puesta en marcha de ese motor a 2023. De todas formas, que España se hubiera situado a la cabeza del crecimiento europeo en 2021, cuando en 2020 fue el país que más se hundió de toda la Unión Europea, un 10,8%, tampoco hubiera sido una gran proeza por este evidente efecto base. Pero es que ni eso ha sucedido. Tras los datos publicados, España se sitúa en el vagón de cola de la recuperación. Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha rebajado las previsiones de crecimiento de nuestro país para este año en el 4,5%, una cifra similar a la que estima ya la Comisión Europea y la que dice incluso el propio gobierno. Y en esas que escucharás que España va a crecer más que nadie, no obstante. Pero ya, si eso, que lo haga el año que viene. España, que fue una de las economías avanzadas que más sufrió la sacudida económica de la pandemia, será el país rico que más crecerá este año. Solo dos naciones de menor tamaño, Irlanda con un 5,2% e Israel con un 5%, nos van a superar en esa gran nota. El gobierno se agarra a eso. Se retrasa para 2023 alcanzar la posición de 2019, pero en Europa ya están a niveles de ese momento anterior a la pandemia. Utilizan un truco curioso y persistente. Olvidan que España cayó cerca de un 11%, eso es más que nadie. Y aunque crezca más que nadie, la base está tan abajo que no hay manera de recuperar la posición inicial. Fíjate, por ejemplo, si todos estamos en 100, nosotros bajamos un 10 y otros bajan un 6. Nosotros partiremos de 90 y otros de 94. Desde 90 subimos un 10% en dos años, es decir, nos pondremos en 99. El otro que parte de 94 sube menos que nosotros, un 7, y se colocará realmente en el 100,58. Nuestro gobierno venderá que crecemos más que nadie, pero en realidad las empresas y las familias del país notarán que no están como al principio y en la misma situación que otras empresas y familias de nuestro entorno. La versión oficial que escucharás en los medios es que somos los que más crecemos, pero como te acabo de explicar, eso en realidad no es cierto del todo, por lo menos no en sus efectos. Además, el crecimiento del PIB no es la única variable en la que España está comparativamente peor que sus países vecinos. De hecho, en la mayoría de los rankings la economía nacional se sitúa entre los que sacan las peores notas. Por ejemplo, la oficina estadística Eurostat publicó un apreciable desequilibrio presupuestario de España donde sólo el déficit de Malta, un 8,1, superaba a España como la economía con el mayor agujero de la eurozona el año pasado. Nota aclaratoria. El déficit público se produce cuando un Estado no es capaz de recaudar o generar suficientes ingresos como para afrontar la totalidad de sus gastos. Es por ese déficit por el que los diferentes países incurren en lo que denominamos deuda pública. Si nos detenemos en estos datos, observamos que el déficit y deuda pública, como no podría ser de otro modo, están estrechamente relacionados. Ahora bien, es cierto que el déficit se ha reducido este primer trimestre de este mismo año, lo que debería permitir afrontar con mayor margen las medidas actuales para apoyar a las familias y a las empresas ante el despegue de la inflación que estamos viviendo, por mucho que digan que se modera, como por ejemplo el plan de choque para paliar los efectos de la guerra, que incluye además medidas como el descuento de los 20 céntimos por litro en las gasolinas y que ayer se aprobó definitivamente. El problema es que poner 20 céntimos por litro a quienes gastan gasolina, aparte de camioneros, a quien más beneficia es a aquellos que gastan más gasolina, los que tienen los depósitos más grandes y esos no suelen ser los que están sufriendo más por la inflación, precisamente. Por eso, esas medidas alimentarán el déficit y, si esa subvención que ayer se certificó, lo que podría estar certificando en realidad es que el incremento de precios a medio plazo vuelvan a crecer. Si la subida de tipos y el freno a la compra de estímulos del Banco Central Europeo, aparte de la inestabilidad que van a crear, generarán una parada del consumo sin que caigan los precios, al poner dinero directo en el bolsillo para consumir, tendremos una rueda compleja. Por eso, es mejor reducir impuestos que subsidiar. Si reduces impuestos, puedes transferir rentas para la inversión, pero si subvencionas al consumo, lo estimulas, pero no necesariamente para la inversión, que es lo que crea riqueza, empleo y moderniza las economías. Pero volvamos, la amalgama, esa amalgama de ayudas aprobadas definitivamente ayer, en lugar de paliar el problema, lo van a estimular. Para empezar, ese plan de choque de 6.000 millones vence en julio y luego qué. Si la guerra no ha terminado, ¿qué hacemos? Y los incrementos de precio de los combustibles no se ajustan, ¿habrá que renovarlo o dejarse llevar? Si lo renuevan por un año, por ejemplo, el importe final rondará los 24.000 millones, el 2% del PIB, pura deuda, puro déficit. Pero te dirán que están corrigiendo el déficit, que se ha reducido algo, como te he dicho. Pero todo en la economía de este gobierno suele tener truco, es cierto. Pero el truco es que el gasto público que creció el 9,2% hasta los 300.000 millones aumentó menos que los ingresos por culpa de la inflación inesperadamente alta, lo que ha permitido rebajar el déficit ligeramente en los últimos meses. Pero, en cuanto a la deuda pública, España sigue siendo y se sitúa en la parte más alta de la tabla. Mientras que la ratio sobre el PIB de la eurozona está en el 97%, solo Grecia, Italia, Portugal y España con el 121, 120, por ahí anda, fueron los países más endeudados. Pero en realidad España registró el mayor aumento de ratio de deuda, un más 7,8 puntos porcentuales. El gobierno asegura que la inflación no tiene nada que ver con el incremento de la recaudación. Consideran que eso se debe a una recuperación robusta de la economía. Y si fuera así y tuvieran razón, la inflación no se reducirá. La alegría económica comportaría una demanda que estimularía la inflación en general. Y volvemos al punto de antes. Aunque el IPC se haya moderado, básicamente por un comparativo interanual que ya dijimos en algún otro vídeo y porque los precios de la electricidad se han moderado en las últimas semanas, la relación con la inflación subyacente al 4,3 no indica que eso se vaya a ir rápidamente. La subyacente aplica directamente a tu casa. Más que el IPC al no contemplar la variabilidad de las energías, por ejemplo. Y mira, la escalada de los precios también se está notando más en España que en el resto del continente. España es la economía con mayor presión inflacionista solo por detrás de las subidas de Estonia, Letonia y Lituania. Algo que poco a poco tendrá relación con el empleo. Porque a medida que deflacionamos por inflación, seremos menos competitivos. Y si somos menos competitivos, generamos menos empleo. Y si hay una clasificación preocupante donde España se lleva todos los premios, esa es la del desempleo. Según los últimos datos de Eurostat, nuestro país cerró el mes con una tasa incluso por detrás de Grecia, un país que tradicionalmente ha superado a España en la lista negra del mercado laboral. Antes te hablaba de un déficit fiscal muy alto. Luego te he hablado de la inflación y resulta que hay una cierta correlación entre la magnitud del déficit fiscal y de la tasa de inflación. No se trata de una proporcionalidad directa, ya que la inflación depende de muchos factores, pero hay cierto consenso que el déficit fiscal afecta y mucho. Con un endeudamiento soberano que se sitúa cada vez más cerca del billón y medio de euros y casi representando el 120% del PIB que genera nuestra economía, que paga unos intereses que crecerán, que costará refinanciar a bajo coste o que directamente costará refinanciar si se terminan las compras de bonos por parte del Banco Central Europeo, el déficit se tiene que bajar obligatoriamente o con recortes o con impuestos, es decir, freno de mano a la economía. La esperanza es que el turismo sea capaz de arrastrar la economía. El error puede ser ese. El motor de una economía compleja y capaz de salir de otra crisis futura rápido y que ofrezca oportunidades a todo el mundo es el industrial y el tecnológico. Ambas deben complementarse con turismo y servicios, pero no puede todo estar apostado solo al turismo y a los servicios. Igual nadie se ha preguntado lo importante de definir si España es una economía exportadora o importadora, porque es importadora, aunque es cierto, cada vez menos. Durante el año pasado las empresas españolas exportaron por valor de 229.000 millones, pero el por contrario, la suma de las importaciones ascendió a 243.000 millones, es decir, tenemos un déficit comercial de 13.000 millones. El único modo de cambiar esto es digitalizando la economía, haciéndola eficiente y automatizando los procesos. El problema es que tenemos una inflación que dobla la media europea, por lo que producir en España es más caro que en otros países y eso no ayuda. Ahora bien, para que luego no digan, hay cosas buenas. España acumula nueve años consecutivos con superávit por cuenta corriente tras cerrar el 21 con un saldo positivo de 8.400 millones de euros. A eso se le llama balanza de pagos, que mide las transacciones de bienes, servicios, rentas y transferencias del país con el exterior. Y por poner algo bueno, esos datos muestran una mejora de los ingresos recibidos por turismo, aunque todavía muy lejos de los niveles del 19. El problema es que ya parece evidente que nos lanzamos a los brazos del turismo exclusivamente esperando que sea ese sector el que salve a nuestra economía. Y eso no es una gran idea. Mantenerlo como motor no es malo. Depender de un solo motor sí lo es. Y aquí hay otra buena noticia. A medias. Bueno, en lo que afecta al turismo favorablemente. A lo largo del año 2021 el euro se ha depreciado respecto al dólar. De ese modo la conversión euro dólar pasó de 1.22 en enero a 1.03 ayer por la noche. Ahora está a 1.04 aproximadamente. Un euro menos fuerte supone que a los consumidores de fuera les va a costar menos consumir nuestros productos. Por tanto, nuestra balanza comercial disminuirá su déficit, favoreciendo a las empresas exportadoras. Pero una buena noticia también tiene su cara mala. Por el contrario, la pérdida de valor respecto a la divisa norteamericana del euro perjudica a las empresas importadoras. Y hoy por hoy todavía somos una economía importadora, fundamentalmente de materias primas. Por eso, ante los cantos en do menor y rimando que nos llegarán sobre una economía saliendo rápido de la crisis, motor de Europa y todo eso, cabe asegurar dos cosas. 1. Las cifras hay que darlas con certeza y explicar qué suponen, porque si no, la gente va a sufrir más de lo que deberían. España se ha empobrecido en dos años por PIB, déficit, paro e inflación. Y eso alguien lo tiene que pagar. En general, todos. Por eso, que todos lo vamos a tener que pagar, deberíamos de saber también qué nos espera o en base a qué tenemos que marcar nuestras estrategias. Eso es lo mínimo exigible. O sea que menos trucos. Y 2. La única opción que tenemos ahora mismo no es la de esperar a ver qué pasa. Eso es lo que parece que están planteando. Dar cifras disfrazadas de color de rosa y esperar a ver si se cumplen. Dar cifras que vistas sin análisis parecen muy buenas, pero que con el tiempo se podría ver que no lo son. Por eso, esperar no debería ser una opción del gobierno. Ahora deberían hacer tres cosas. Una, bajar impuestos de manera equilibrada, sobre todo a las empresas. Así podrían transferir a inversión y a la generación de empleo. Dos, que esa bajada se sufrague, por ejemplo, con los fondos europeos, por lo que esas bajadas tributarias obligaran a la modernización de la industria, el comercio y el turismo, entre otros. Y tres, aplicar una reducción profunda de los costes de la administración. Deberían ponerse de acuerdo a los principales partidos de este país y llegar a un acuerdo, a un pacto que tenga sentido. Hay 60.000 millones que se van por el sumidero. Deberían estar en la economía productiva. Para que esto se cumpla, se necesita estrategia, capacidad y dejar de tirar el dinero europeo por inutilidad manifiesta. Espero que alguien coincida en lo que acabo de explicar y que sea posible. Y si no es así, pues oye, aquí seguiremos insistiendo. ¡Gracias!